Y pues sí, sí cuando me hice enfrente de mi hija, vete a la ching, pues no, a mí no me gusta, que me dijera que toda la porquería con otras palabras que sale de mi boca y la porquería que yo soy, le va a caer a mi hija y que él va a estar ahí para verlo, pues sí, no, no me pareció, mi enojo es por el lugar y que estaba ahí mi hija, se lo dije dos veces, ahora respeta, aquí está mi hija, y no, o sea, él dice que fue un impulso, bueno, yo me pude controlar, lo único que sí le dije es, yo sigo con mi postura, para mí te pasaste en ese video, lo pudimos haber platicado como adultos después, no enfrente de mi hija ni a insultos y que después regresara y me dijera conmigo, no te vuelvas a meter, pues digo, yo lo veo como una intimidación, esa es mi opinión y esa es mi postura y no le voy a permitir que enfrente de mi hija quiera venir a insultarme.